¡Esper especial! ¿La quieres conocer mejor? Vamos a ver esto. Lorena Herrera es una mujer que se ha ganado el cariño del público gracias a su talento como actriz, cantante, presentadora, empresaria y modelo. Iniciando sus estudios en la Escuela de Actuación Silvia Derbez y desarrollándose profesionalmente en certámenes de belleza, fue la cinta Lo Negro del Negro en la que comenzó su andar en el mundo artístico y consiguió rápidamente un reconocimiento por ser la primera actriz en hacer varias películas en un mismo año. Con más de 50 películas, más de una docena de telenovelas como Muchachitas, Dos Mujeres, Un Camino, El Premio Mayor, María Isabel o Un Poquito Tuyo, Lorena se ha consolidado como una de las actrices más empáticas de la televisión, sin dejar de mencionar sus más de 27 años como cantante y éxitos como Flash o Masoquista, que la han posicionado en una de las favoritas del género pop electrónico. Sin más preámbulo, damos la bienvenida a nuestra invitada de lujo, Lorena Herrera. De verdad es maravilloso ver en unos minutitos una carrera, Reina Hermosa, que la verdad has triunfado, has bailado, has actuado, la has hecho de todo, mamacita. Eso, eso es lo que más me gusta de ti. Yo he hecho una canción mía, dice a triunfar en perra, entonces... A triunfar en perra. En perra, ¿no? Está bonito eso, ¿no te gusta? ¿Qué es lo que más disfrutas de ser perra? De ser perra. No, no, no tengo nada de perra, porque luego la gente por mi imagen, por cómo me he visto o por ciertos personajes que siempre le hago de villana, luego hay mucha gente que me sigue porque creen que soy bien perra. Y si hay algo que no tengo es ser perra, no soy, porque ser perra es ser una chava mala onda, que te pone el pie, que es envidiosona, que estás aquí, ah, pues voy a hacer lo que pueda para sacarte del programa. O cositas así, ¿no? Mala leche, no te prestan, no te ayudan. Como Pau. Y la verdad, como Pau, sí. Yo soy perra, yo soy perra, pero muy poquito, y las perras también tenemos derecho a preguntar. Yo quiero saber, Lorenita Chula, que aparte sí de verdad te me haces un ser humano encantador, generoso, divino. ¿Cómo vives la cuarentena? ¿Cómo la has vivido? ¿Qué has aprendido? Pues la verdad que sí, a todos nos ha cambiado la vida. Yo hablo nada más en lo personal. Claro que me ha dolido, me sigue doliendo, por supuesto, todo lo que está pasando, ¿no? La gente enferma, gente con mucho miedo, gente sin trabajo, ¿no? Millones y millones de personas se han quedado sin trabajo y no saben a qué sigue, ¿no? ¿Hacia dónde van? ¿Cómo se mueven? Gracias a Dios, algunas personas, tenemos la fortuna, he sido demasiado bien administrada, entonces ese aspecto económico lo tengo tranquilo. Y yo, en lo personal, la he pasado bien, he hecho otras cosas diferentes, como salir a correr al parque, que jamás en mi vida lo había hecho. Y se ha vuelto un hábito que me ha encantado, que ya no lo voy a dejar nunca. Y a los vecinos también les ha encantado, ¿eh? Sí, porque además no te he dicho, porque salgo en tanga, ¿correcto? Ah, no, bueno, qué generosidad. Pero dijo que no es perra, ¿eh? Oye, dime una cosa, obviamente estar al aire libre lo dices mucho, porque pues antes haces mucho ejercicio y lo hacías dentro de un gimnasio. Ha habido hábitos en ti que han cambiado, ya tenías muy buenos hábitos, y eso te mantiene como una mujer sana, fuerte, activa, energética, pero ¿has adquirido algún nuevo hábito ahora en la pandemia? Ese, salir a correr todos los días al parque, feliz. Siempre llevo como 15, 16 años meditando, pero lo hacía una vez al día y a veces nada más cuatro veces por semana porque mi trabajo no me lo permitía. Ahorita puedo meditar tres veces al día y la verdad estoy muy feliz porque estoy muy, muy conectada conmigo. Cambié mis redes, empecé a, no cambié de nombre, sino que empecé a meter otras cosas, más cosas como de recetas de cocina, tips de belleza, tocar algún tema a la semana, de diferentes cosas, ¿no? Ya sea de la alimentación, de los transgénicos o de cosas más espirituales. Y eso me está llenando a mí mucho, ¿me entiendes? Entonces dices, las redes como que nunca, nunca me habían realmente como gustado. Y yo decía, ¿y esto de estar subiendo una fotito de mi cuerpo y de mi cara? Pues si ya me conocen, como, ¿y para qué? ¿No? Y entonces ahorita a partir de la cuarentena, pues le encontré otro. Y digo, está padrísimo poder compartir cosas que a ti te han dado resultado, ¿no? Como la alimentación, o como meditar, o como yoga, o cositas, compartirla con la gente. Y hay gente que le gusta mucho eso. Entonces, yo estoy contenta con lo que he cambiado, con los nuevos hábitos que adquirí. Y pues yo creo, yo creo que mucha gente también lo hizo, ¿no? Pues nosotros, Luzma y yo, sí queremos tener un nuevo hábito. Caminamos del nabo en tacones. Y queremos que nos enseñes a caminar como tú. Porque, no, tengo unos tacones que no son para caminar, no inventes. No, sí, tienes que caminar. Están de acuerdo conmigo, hay tacones para quedarte sentada. Y luego con estas piernas divinas que tiene Luzma. Bueno, dame unos tacos para el soccer, sí, pero para caminar, no. Súbete el vestido para que luzcas esas piernazas. Yo te voy a enseñar. No, qué susto. Porque cuando llegué y lo primero que me dijeron, oye, Pau, camina fatal. A ver, Concha, camina. No, no es cierto. Ven. Aquí es como camino realmente bien. Pero es que, a ver, les quiero decir una cosa. Cuando Lorena entró al foro, todas, hombres, mujeres, todos estamos así de, ¿qué le pasa a esta mujer? De verdad, espectacular y de un sexy. Y mi Porsche y yo, pues lo necesitamos, ¿no? La verdad. Así que, vamos a empezar. Por arriba, ¿cómo subiría normalmente, Paulina, hacia arriba? Pero es que no se me ven las pompas igual que a ti. Ay, Pau. Pues es que con esa falda suelta. Te dije que te pusieras una tanga para esto. Te vamos a seguir mi Porsche y yo. ¿Cuál es la técnica, Verena? La técnica es caminar en diva, ¿ok? En diva. Así. Así. Porsche. No vayas a azotar, Porsche. Yo te sigo, nada más me voy a agarrar de un tubo. Mira, es como sexy, Pau, como sexy. Y la boca, la boca también, todo cuenta, no son piernas nada más, así. Como si estuvieras seduciendo a alguien. Qué bárbara. No, Lorena, estás bárbara, de veras. ¿Cómo lo está haciendo Pau? Así, Pau, luego te tocas tantito así. ¿De dónde te tocas? Te tocas la... Sí, te tocas tantito así como queriendo lucir. Miren cómo estoy. A ver. Sí. Oye, pero sin... No tan fuerte. Sin pena, Porsche. No, pero tantito atrás. La verdad, yo sí tengo que verlas porque como que no. Venga, Pau. Ahí les voy. Tú ahí. Me voy a tocar como me dice Lorena. Yo le voy a hacer caso. Por favor, queremos aplauso. Y de los hombres. A ver, Pau, yo voy atrás de ti. De repente puedes hacer como que te levantas tantito así. ¡Ay, no! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ahora va la Porsche Mosa! Yo fui gimnasta. Yo solo sé caminar así, Reina. O sea, yo sé caminar como gimnasta. Sexy. Sexy, sexy. Y también te subes tantito así como le hizo Pau. Ahí le empezó a salir de gola. Como la onda acá. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí, te subes también. Te subes tantito. Sube. ¡Ay! ¡Ay, si ella fue modelo! Y ganó concursos de belleza. Gracias, Miss Universo, que me has dado tanto. Estuvo Miss Universo mejor que ella me enseñaba. Yo vengo para el casting de bailarín. También quisiera aprender a bajar las escaleras contigo. ¿Me ayudarías? ¿Te vas a hacer un casting? Sí, mira, hasta vengo de bailarín. Sí, ¿tú quieres entrar también? ¿Cómo bajaría? ¿Cómo se ha ido? ¿De las escaleras nos lo echamos? ¿A quién? Ah, no. ¿A mí? Sí, venga, venga. A ver, agárrame de aquí, no me voy a caer. Aquí te traigo mi cuenca. Pero usted va a bailar, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, báilele. ¿Cómo le haría yo? ¿Qué tendría yo que hacer? Pues báilele sexy. Sí, sí, yo estoy... ¡Ay! Ah, usted solo se golpea. ¿No? ¿Cómo? Oiga, pero usted sabe que todos mis bailarines tienen buen cuerpo. No, yo también. ¡Ay, qué buen cuerpo! Oiga. ¡No, no, no! ¡No! ¡Es un farsante! ¡No, no, no! ¡No!